Bueno, nuestro mensaje de la Administración Municipal es de total rechazo a este hecho ocurrido el día de ayer. Nuestras condolencias muy sentidas para la familia de este miembro de la Policía Nacional, nuestras condolencias para toda la Policía Nacional como tal, en el cual pues llamamos a la solidaridad, a la tolerancia a la comunidad en estos actos que realiza la Policía Nacional cuando se trata de intervención en medidas de registro. Estos son hechos que surgen alrededor de todas las diferentes estrategias que en materia de seguridad se emprenden en el municipio, salen de los diferentes consejos de seguridad, comités que tenemos y todas estas acciones que emprende la Policía son con miras a brindarnos una mayor seguridad en el municipio, a poder caer en dar con todo estas bandas delincuenciales que nos vienen atormentando a la ciudad y pues mire el resultado muy negativo dentro de una acción, un operativo de intervención de la Policía Nacional de Registro y pues este lamentable hecho que se presenta con este joven patrullero de la Policía.